bueno en esta ocasión voy a quitar una marcha de una chevrolet modelo 82 esta es la marcha es una marcha grande de las antiguas esta marcha está bien nada más dos tornillos en sentido vertical este tornillo viene con la tierra y este otro es el que tengo que quitar aparte de las corrientes que están ahí atrás entonces para empezar a quitar esta marcha se utilizamos en la mayoría un dado 9 16 o 14 milímetros voy a quitar los tornillos el tornillo primero voy a quitar el tornillo donde no tiene la tierra estos marchas son antigüitas personas que utilizan estas camionetas esto es una chevy van modelo 82 entonces no son los originales de estas de estas camionetas estas marchas aquí le han puesto la tierra para mayor para que la batería tenga mayor fuerza estas marchas son muy pesadas yo he quitado el segundo tornillo y la tierra ahora voy a a voltearla este trae una protección esta marcha trae una protección para para el calor porque el mofle está muy cerquita y se calienta el celenoide y cuando ya la máquina prendida tiene un una media hora una hora la apagan la que quieren prendida se batalla porque se le novia se calienta entonces esta esta marcha trae este este protector voy a aquí voy a mostrar el protector entonces ya quité la marcha voy a aflojar los la corriente que que está aquí en la en el tornillo para sacarla aquí trae un la tuerquita esta tuerquita es de 8 milímetros voy a primero quitar la tuerquita ya quitando la tuerquita esta este cable es el que viene de la llave viene siempre del lado derecho de la de la del cable de la de la corriente ahora voy a quitar con un ladito de 5 octavos la tuerca que que aprieta la corriente de la batería y ya quitando esta esta tuerquita y aquí todos los cables siempre hay que aportar los cables que viene en este caso trae dos cables de corriente porque a veces trae uno a veces trae tres y no se fija uno y cuando la desarma uno la vuelve a poner le faltan cables entonces ya quité la marcha esta es la forma en que se quita y el protector ahorita la voy a reparar y voy a mostrarle cómo se repara